En el ayuntamiento, ayer en León también se aprobó por unanimidad de votos la designación de Amador Rodríguez Ramírez como nuevo director del Instituto Municipal de la Vivienda. El alcalde Héctor López Santillana dijo que Rodríguez Ramírez fue propuesto por la misma sociedad civil a través de los integrantes del Consejo del IMUBI y cumple con el perfil adecuado para mantenerse al frente de esta dependencia que lo dijo el alcalde. Al término de la administración pasada se vio plagada de escándalos. Cinco días antes de que concluyera la pasada administración, el IMUBI convocó de manera urgente informarla a la conformación del nuevo Consejo, lo cual estaba previsto para enero de 2016, un intento de madruguete que quedó plenamente consignado. Así se expresó López Santillana de su nuevo colaborador, el director del IMUBI, Amador Rodríguez Ramírez. ¿Motivos para elegir a ese director del IMUBI? Yo diría, uno es un hombre con la capacidad, con la capacidad técnica y de formaciones. Como lo hice desde campaña, el primer aspecto es el perfil. Este hombre tiene el perfil para desempeñar el puesto. Número dos, experiencia y formación internacional. Número tres, la misma propuesta ciudadana. Este candidato, bueno, ahora ya director, fue propuesto por la propia sociedad. Número cuatro, empatía. ¿Y las indicaciones que va a tener para su gestión? Hacer un rediseño del IMUBI.